Música Yo pertenezco a la Asociación de Consumidores y Amas de Casa Al Andaluz de Málaga que junto con el Ayuntamiento de Álora que hoy tenemos con nosotros a Antonia Rodríguez, su concejala hemos programado esta charla para hacerles saber a ustedes, para enseñarles de qué se trata cuando hablamos de alimentos ecológicos, producción ecológica. Esta charla se enmarca dentro de una jornada, de una campaña, que es la campaña de salud de la Junta de Andalucía y con lo que intentamos que en el fondo todo el mundo tenga conocimiento pleno de qué es lo que compra, qué es lo que es bueno para su salud y en última instancia nuestra intención es que ustedes, sabiendo todas estas cosas, consuman frutas, verduras y hortalizas, porque todos sabemos que para una buena dieta tenemos que tener una alimentación variada. La definición, cuando hablamos de alimentación ecológica, producción ecológica, esta es la definición que se nos da. Dice, conjunto de técnicas que excluyen el uso de productos de síntesis. Aquí pone plaguicidas, fertilizantes, antibióticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que vamos a producir, vamos a cultivar, sin utilizar esa química que quizás en determinados casos se abusa de ella. Pues tenemos un buen nivel en este sentido. Estamos además especializados, fíjense, en Málaga a nivel de producto ecológico nos hemos especializado en panadería, confitura, mermeladas y miel. Por ejemplo, tenemos que Sevilla está dedicado a los productos hortofructícola, un poco a la producción y envasado de nuestro abanderado, el aceite de oliva. Fíjense, el aceite de oliva que es nuestro producto estrella en Andalucía, tanto a nivel de producción industrial normal como en producción ecológica. Esos frutos están muy bien regulados, todo esto está legislado. La producción ecológica, ¿cómo es? Nos lo dice una ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Todo viene muy, muy, muy bien regulado. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de una alimentación de calidad. Y para poder tener calidad tiene que haber un control. Un control que nos asegura a los consumidores que cuando yo voy a comprar un alimento que pone ecológico, me asegure de verdad que detrás de eso no se están empleando técnicas contrarias a la naturaleza, pesticidas, flagricidas, que no se respeten los ciclos naturales de la alimentación y su crecimiento.